La creación nos habla de su creador, su belleza nos muestra lo bello que es Dios, la sencillez nos muestra su humildad, la grandeza nos habla de su poder, la extensión nos habla de su apertura, el orden nos habla de su perfección. Un amor que se expande y aún así no le bastó y creó al hombre. Pero no terminó ahí, envió a su Hijo Jesucristo con una misión, salvarte a ti, redimirte a ti. Nos enseñó a vivir, nos enseñó a sufrir, nos enseñó a amar, nos trajo la buena nueva. Te preguntarás, ¿cuál es ese mensaje? El reino de Cristo. Un reino en el que tú participas, un reino que está dentro de cada uno de nosotros, un reino que nos trae plenitud. Ese reino es Cristo. Ese reino es Cristo. Viva Cristo. Viva Cristo. ¡Viva Cristo Biblia!